Música Padrecito, los niños se mueren de hambre Mira mijo, yo no tengo tiempo para andar con pendejadas Ay, padrecito, yo también me muero de hambre Mira mijo, yo sé cuántas veces tengo que repetirte lo mismo Yo rezo por los niños, padre, y nadie hace nada Mira, ni te queda, ni te queda, ¿sabes por qué? Porque ni los conoces, infeliz Si sí los conocieras, oye, pues hasta mandales feria, güey Por favor, padre, hay que mandar ayuda Mira, te lo voy a decir en mi mal inglés, en mi bad english You are a donkey, Mr. Danger Padrecito, mi hijo dice que si se puede traer unas viejas de aquí A pestear y no tienes unos consejos para él que le puedas dar Es mi hijo, hombre Mira, qué bueno que me lo dices Y qué buen padre eres Mira, dile que si se las trae Que le ponga música romántica y unas velitas Y después, padre, qué quieres que haga o qué onda con eso Y después que se vaya a chingar a su madre porque yo voy a ser el que le va a dar sus bendiciones a las quinceañeras Qué gandalla saliste, vas a ver mañana, te vamos a inventar piedras Tú que me avientas piedras, yo que te mando un cuervo para que te saque los ojos, infeliz Choco, choco, choco ¡Eh! ¡Ah, espera, espera! Déjalo, no, no, no Déjalo, no, no, no Déjalo, no, no, no Déjalo, no, no, no ¡Poce, poce, poce, poce! Gracias por ver el video.